Bueno, vámonos con Gustavo Adolfo Infante, ¿recuerdas que hace poquito Ana Bárbara, según lo que dijeron sus abogados y ella misma, le habían puesto una orden de restricción o una denuncia a Gustavo Adolfo Infante por haberse acercado al hijo de Ana que tiene 17 años, amo su inocencia, 17 años, y entonces se le había acercado para entrevistarlo, para todo el chisme de la familia, ya ves que toda la familia está en times y diretes, y entonces por eso supuestamente Ana Bárbara había emprendido esa acción legal, pero ya le preguntaron otra vez a Gustavo y Gustavo dice, pues yo no sé, a mí no me ha llegado ninguna notificación, ninguna demanda, yo no sé, y entonces dice Gustavo Adolfo que él va a seguir hablando de Ana Bárbara, recordemos que Gustavo no veta los temas, no, 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 entonces va a seguir tocando el tema de Ana Bárbara, la van a seguir entrevistando y van a seguir ¿No será un poco como el tema de Wendy que dijimos que, ay, pues ahora sí ya se reconcilió con él porque es el mero mero de imagen, igual Ana Bárbara dijo, ups, no me conviene a recular, a recular, con el mero mero que me va a vetar si, reculo, reculo, ¿no? Pues eso es Yo creo que Ana Bárbara haya dicho así porque ella es muy Pero eso significa dar marcha atrás No, tú y yo lo sabemos Sí, sí, sí Pero en el buen español, eh, pero en el buen español eso es Pues yo no ando por la vida diciendo reculo O deberías Eso me suena re miedoso Bueno, entonces Bueno, yo, mi teoría es de que dijo, ah, no, pues no me voy a pelear con mi billete ni con las entrevistas Pues es que así lo decíamos, ¿te acuerdas? El otro día fuera del aire decíamos, es que los famosos son tan interesados Sí O sea, siempre, siempre eso es de que me sirves para algo, entonces te hablo y te pido Ah, traigo un disco, entonces qué bonito, Edith Márquez Ajá Edith Márquez Que ayer lo decíamos Eh, trae, me voy a presentar en el auditorio, ah, rueda de prensa, vengan todos La Guzmán Y luego, espera, no, termino con Edith No, porque ya déjala, ya suéltala No, no, no Ya hablamos de eso ayer Se casa, Edith Márquez Ajá Yo no los invité, no tenían nada que hacer aquí Amor con amor se paga Sí, obvio Están tratando bien en tus, cuando tú lo necesitas No lo hizo bien, no lo hizo bien No lo hizo bien Y su declaración fue muy desafortunada Alejandra Guzmán Ajá También, cuando va a estrenar canción o va a hacer concierto Da entrevistas, es encantadora Llora por Frida Y después corre como, como si se le fueran a ir los tamales en el aeropuerto En el live Ah, exactamente Entonces, sí, no, no Así son los famosos bien interesados Bien, cochinos Interesados Cochinos Entonces parece que Ana Bárbara que por cierto ya anunció gira A lo mejor también dice Me conviene estar bien con todos los medios Y por eso ya no le notificaron a Gustavo ¿No? A lo mejor por eso nunca le llegó la notificación No, lo que le va a llegar es un boletito en Las Vegas Ajá Que va a estar en las fiestas patrias Exacto Porque Ana Bárbara acaba de anunciar su gira Que se llama La Reina Grupera Ya no es bandido No, ahora es La Reina Grupera Y está festejando 30 años de carrera Ok Porque les digo que empezó en el 93 31 años, pero 30 va a festejar Se oye más bonito 30 Sí, sí, lo cierran Les redondeo el redondeo Como Lorena, se quita los años Hasta de la carrera Sí, 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 sí ¿Te acuerdas que OB7 Festejaban sus 30 Y ahí iban en los 35 Y ya todos bien cuarentones Pegándole a los 5 Entonces, bueno Yo creo que sí Que debe haber dicho ¿Sabes qué? Ahorita mejor no me peleo Tengo una gira para llenar muchos shows Son como 50 shows en Estados Unidos ¿Cómo no? ¿Qué es? ¿Cómo no? No, y seguramente la gira viene a México Sí Entonces, miren Cuando ustedes vean Que se están peleando con los famosos O los famosos están peleando entre ellos Ustedes tranquilos Respiren profundo Es televisión Respiren profundo Y entiendan Que todos van donde calientan gordas O sea Donde hay interés Donde está lo rico El interés tiene pie Mira, ahí está otro Ahí está Y donde calientan gordas ¿Cuáles gordas? Las gorditas Pero el del miedo no ande en burro Ese sí me quedó la duda A ver, nadie nos dijo por aquí ¿Qué significa? A ver, digan Hablen ahora Hablen ahora O callen para siempre El miedo no ande en burro No entiendo Pues, ¿por qué no lo buscas en el internet? Porque estoy trabajando En lugar de esperarlo ahí Con los baranduleros No, quiero evitar la fatiga Ay, bueno, Dios Es que luego cuando tecleo Se oye bien feo Acuérdate que me han reclamado No, se escuchaba Cuando andabas allá En este ¿Dónde andabas? No, no, no Aquí, aquí me han reclamado Aquí, ¿se oye? En mi cara que nadie ve Me han reclamado El productor Está chateando Con quién sabe Quien no es cierto ¿A poco dicen eso? Ay, no, bueno No, entonces mejor Ah, ok Mira, aquí está la explicación Porque los burros son lentos Dice René El miedo cae rápido Ay, me quedé igual Ah, porque los burros son lentos Ay, yo pues Yo soy burro Porque no le estoy entendiendo Pues es que si tienes miedo No te vas a subir en un burro Te vas a subir en un caballo Para ir al galope No, taca, taca, taca El miedo no anda en burro Ah, ya entendí Ah Ay, bendito Cristo Bravo Lo entendimos Después de tres días Muchas gracias